... Esta conversación en francés entre Benzema y Mendy con Courtois de testigo y el dueño del traje, a unos metros. Un discurso cargado de frustración que se apoya en casi todas las situaciones de ataque del Madrid durante la primera parte. De este llámame si quieres que te la pase. Al mosqueo de Benzema porque Vinicius no le busca en esta acción, desencuentro, tras los que el francés se desahoga con otros compañeros. Es decir, es como si Karina no entendiese las decisiones que toma Vinicius. Hasta el estallido del descanso, en esta charla que desvela que estamos ante un tema recurrente en el vestuario. A la salida del túnel, Benzema y Mendy siguen discutiendo. Es cuando Vinicius que no habla francés...